¡Hola! ¡Qué tal, muchachos! ¡Yo soy Alejandro! ¡Yo soy Frank! ¡Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Y el día de hoy volvemos otra vez con los Somos, es el mismo día, pero es otro video, muchachos. En este caso vamos a hacer nada más dos tandas cada quien y deseenos la suerte que nos salga alguno de los LRs. Por favor, específicamente el LR de Vegeta. Correcto. Eso es así. Y bueno, empezaré. ¿Te parece? ¿Vas, güey? Ya nos estás picando. Ya, pues descamos uno, 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 una. Está bien, está bien, está bien. Así se puede. A ver, a ver. Siempre se puede así. Sí, sí, sí. ¡Dale, dale! Ok, campechanísimo. Eso nos sirve mucho. Nos sirve mucho, chavos. Recuerden que también estamos en Instagram haciendo todo en vivo. Correcto. Saludos a todos los de Instagram. Esperemos que les haya tocado la mejor de las suertes en este caso. ¡Se rompió la pantalla! ¿Te gusta ves? No. No. Ok, Android 18. ¡Chao! 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 ¡Que le pegue! S-Trunx. S-Trunx. Master Rushing. Díganos ustedes cuántos trunks SR les ha salido. Así, puta. Yo ya llevo por lo menos como 24. Y el picoron físico, neta. ¡No mames, güey! ¡Voy! ¡Ni pedo más! ¡Ay, güey! ¡Uf, uf, uf! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Súper campechano! ¡Súper campechano! ¡Oh, ahora hay da! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, por favor! Se va a romper la pantalla. A ver qué pasa. ¡Rópete dos veces, maldita! Va a ser un feature de todos modos. Aunque sea dos veces, es un feature. Entonces, cualquiera de los features puede ser. Toda la suerte para Frank. Venga. Estás haciendo Vegeta, ¿verdad? Vegeta, claro. ¡Uy! ¡Ve-gueta! Venga, venga, venga. ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Un cambio de pantalla, un S-Trunx! S-Trunx. Díganos cuántas veces les ha salido S-Trunx. S-Trunx. ¡Ay, 24, 26 veces! No sé. ¡Ese Vegeta! ¡No! ¡Ese Vegeta no tengo Rainbow! ¡Ya, por favor! ¡No está el feature tristemente! Bueno. ¡Ay, Dios mío! Venga. Venga, venga, muchachos. Sí se puede. Coméntenos en este nuevo video. Si les ha salido algo nuevo. Si han gastado un poquito más. Si les ha gustado. Viene Vegeta. ¿Ok? ¿Y se va a funcionar o sí? No. No se funciona. Ni pedo. Va a romper pantalla, pero no se va a funcionar. ¡Se va a romper la pantalla! ¡Adiós, Pepe! No. ¿No? Una vez. Dos sería un feature que estaría poca madre, pero no. Y pica el ojo. ¿Ok? Pico. Master Roshi. Chichi. Sorbet. Venga, venga, venga. Ese Vegeta. Ese Trunks. Ese Trunks. ¿Qué es? De verdad. Neta, neta. Escríbanos cuántas veces les ha salido ese Trunks. Ustedes también, chavos. Díganos cuántas veces les ha salido el Trunks. No mames, chuguesh, güey. Ya tengo la suerte en mi lado, güey. Para el que sigue. Ni pedo, ni pedo. Venga. Debo decirles, estoy muy feliz porque sí me salió el Vegeta Evolution. Que ya tenía todo ahí. Viene Vegeta. Esperemos que se fusione. ¿Al chance? No, no se fusionó. Pero bueno, aún todavía hay una buena chance que haya un Feature. ¡Maldita sea! ¡Bum! ¡Bum! Esto me está poniendo muy mal. Muy intenso. Muy mal. Esto no se ve bien para mi economía. Debo decirlo. No, Frank. No caigas, no caigas. Goten. Si quieren una mala anécdota y pongan violines si quieren. En mi segundo aniversario. ¡Ese güey qué! En mi segundo aniversario. ¡Ese güey qué! En lo que hago misomot. Solo me tocaron dos SSRs con 500 piedras. Uno era Trunks de intelecto y una Zelda intelecto. Me emputé tanto que le escribí a Bandai. Así. Así, imagínense. Y pues, ya. Y pues ya. Chaca, chaca. Me contestaron que lo sentían mucho. Pero pues así es el pedo, ¿no? Es el día de mi estupidez. ¡Vaya salazona! Pero, 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 curiosamente después en los tickets me salió Gohan LR. Entonces. Nada mal. A ver. Qué curiosidad. Voy a escribir la Bandai. Oye, güey, qué pedo. Quiero este Vegeta. Llevo tantas piedras, mamón. A ver. 100. Esas Drunks. 100. Vegetta. Ah, Tao. Ni pedo. Está Videl. Verga, no me ha salido nada. Nada, nada de nada. Voy, ¿verdad? Vas, vas, vas. Sí, sí, sí. Verga, muchachos. Verga. La suerte, en este segundo video, no ha sido la mejor. No. No lo ha sido. No lo ha sido. Y vean nomás. O sea, eso. Jame, jame. En Rainbow. A ver qué pasa. Ay, muchachos. Voy a tomar algo. Perdón. De verdad, de verdad. Estoy, estoy. Estoy triste. No estoy triste, Frank. Ya no saldrá. Aparte nos mandan así. Tenemos varios amigos que le salió todo. ¿Ya? Sí. Así. Le salió todo. Tristemente. Así de screenshot. No tengo la güey. Como, güey, no mames. Gracias por el comentario. Muchas gracias, muchachos de Instagram. Espero que les haya salido todo. ¡Ese Trunks no sirve! Que les haya salido todo lo que querían. Este, nosotros, les han salido algunas cosas, pero no los LRs. Entonces, estás un poquito nervioso. No, es cierto. Un poquito, un poquito nervioso. Venga, está. Bueno. Super Saiyan 4, papá. Es el que sigue. Él, él. Acá, dame la mano, dame la mano. Venga. Oh, sí fuerte. Ay, no, mi manita. Dentro ahí está la mano. No, ¿por qué se meten? Ok, Krillin solo. O Varida. Oso. Un featon, venga. Venga, por favor. Que sea Vegeta LR. No lo pido juego, te lo pido. No sé, Kaiosama. Kamisama, Kaiosama. Todos los amas. King Cold. Seno-sama. Bujin. Trunks, el que nadie quiere. Ese Trunks, mira. Ah, en fin. Trunks. Ese Trunks. Vegeta. Ok, el Vegeta. El Vegeta, que no tenía. El de Moviboss. Está chido. Otro pinche. Gogeta LR. Ya tiene tres caminos, mi Gogeta LR. Mira, se puede hacer Rainbow. Wow. Tres caminos, este Gogeta LR, y el Masked Seiyan ya tiene su segundo camino. Nada más ya voy por el Rainbow, güey, de una venda, güey. Ok, voy, 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 porque esto no se ha acabado. No se ha acabado, en efecto. Vegeta. Venga. Venga. Puta, ¿por qué se mete Yamcha, güey? No se va a fusionar. Pero, ni pedo, muchachos. Se mete Yamcha y ya valió madres todo. En la primera, cada banner. Muchachos, ¿qué piensan ustedes de... En este banner, en... ¿Qué son? 900 piedras, ya me salieron tres veces el mismo pinche LR, güey. O sea, ya lo voy a tener Rainbow, este paso, güey. Está de la erga, güey. Pero no te salió el nuevo, güey, güey. Está del culo. Está del culo eso, güey. Está chido, pero no mames, güey. No, güey, ¿qué pedo con Chauman? Chauman es la mejor carta del mundo, güey. Qué mal que te salió, pero Chauman es la hostia, güey. S-Trunx. S-Trunx. Ay, pensé que me cambié de pantalla. Hubiera estado muy bien. Y ahí está el Paragüe. Paragüe, es que no tengo. Nice. Nice, ahí lo retiró a mis 15, güey, pa' que... Ya puedo tener 25 Paragües. Voy, muchachos, voy. Venga, tú puedes, venga, échale ganas. Venga, venga, venga. Ok, combo. Combo, ese combo es bueno. Jame, jame. Por favor, por favor, que sea... Vegetta LR. Queremos a Vegetta LR. Vegetta LR o que sea Freezer Tech. Freezer Tech a mí me haría el paro de la vida. Sin duda alguna. Pero viene el Vegetta LR, yo lo sé. Porque tu juego quiere que yo me enoje. ¿Tu juego quiere que te enojes? Va a salirte el Vegetta LR. No creo, güey. Yo lo sé. Ya lo vi. Ya lo viste. Ya lo viste. Yam-chan. No mames, Goku. Goku. Uf. Y vamos por el Rainbow. No, este pinche Vegetta que no me caga. Que no voy a usar. Ya tiene Awakened. Ah, carajo. Ese era mi feature de Goten que ya lo tengo Rainbow. Bueno, voy. Vas. Ah, no mames. Muchachos. Venga, venga, venga. Escríbenos ustedes cómo van. Krillin solo. Bien. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor, dame un Vegetta LR. Sí. Jame, jame. Entonces, hay chance. Hay de dos chances. O son tres SSRs. O es un feature. Jaja, jaja, jaja. He ahí el pedo. ¿Ok? Uf, 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 uf. Ay, ojalá te salga, Franco. Ojalá. El juego no te odie. ¡Quiereme! ¡Quiereme, Ten! ¿Qué dicen? ¿Y después de eso se contagian de esto? ¿Cómo se consiguen más piedras? Este, pues, muchachos. Compras. Compras piedras. O esperas a los logins. O, este, pues, todo. Ese pinche Mayim Vegeta. Este. ¡Oh, Dios! Ya me cae mal, güey. Así que te descomprompensas. Por lo menos que me salga el Mayim Vegeta LR, ¿no? Para poder subir el super ataque, el cabrón. O número uno en la App Store. O eventos de campaña de Facebook. Así se consiguen piedras. Sí. Ok, chao solo, güey. Chao solo. Bueno, güey, tiene un membo. O sea, puta, ¿no? No me hagas que hay diferencia. A ver, es que sea súper. A mí antes. De las mejores cosas que me pasaron eran los rainbows. Sí, antes. Uy, antes. Pero hace un chingo, güey. Hace un chingo. Hace un chingo. Hace un chingo. Este Trunks que nadie quiere. Ya deberían de quitar, güey. Este gol. Tengo cinco gol de Freezer sin subirle. No, baby. Ese gol de Freezer, güey. No puede ser. Pero bueno. Era bueno, muchachos. Venga. Venga, venga, venga. Trunks que te... Otra vez. Yamcha. Y yo... Guau. Guau. Neta. Ay, no puedo creer, güey. Dos pinches Golden Freezer. Ya tengo seis, güey. Seis sin subirle el superataque. Me vale pita son días, güey. O sea, está cabrón. Está cabrón. Venga, venga. Ay, güey. Ni pedo. ¿Qué es eso? No, no hay de qué. No hay de qué, Alan. Este... Ahora sí que... Ni pedo. Hay que seguir juntando piedras. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? Super Saiyan 2. ¿Super Saiyan 3? No van a seguir dando. Eso constantemente en el aniversario es bueno. Dan constantemente piedras. O sea, si están dispuestos a gastar 200 pesos. Cambio. ¡Queda la pantalla! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hago gueta la maldición de este canal! ¡No mames! ¡Maldita sea! Entonces es chingón que me salga un pinche LR, pero no mames. Ni pedo. Pero, este... Es lo bueno de los aniversarios. Si quieren gastar un poquito de dinero, gasten 200 pesos. Compren las piedras diarias. Quedan tres. Al final van a tener 30 piedras. Este pejito ya tampoco me sirve. Me lleva la chingada. Por 10 días son 5, son 50. Tendrían 80 piedras en 10 días. A lo largo del aniversario. Entonces vale la pena. Así pueden conseguir barato piedras. Entonces, tristemente no se puede... Gente ajena meter piedras. Ok, los mejores amigos. El hijo y el mejor amigo. El hijo y el mejor amigo. Nomás, esto es una parrillada, güey. ¡No mames, güey! A ver, güey. ¡Super Saiyan 2! ¡Super Saiyan 2! ¡Super Saiyan 2! ¡Super Saiyan 2! ¡Queremos el LR! ¡Queremos el LR! ¡Vegeta, Vegeta LR! ¡Vegeta! Ya dijimos que queremos el LR, ya no salieron Vegita y Gogeta. Sí, sí, sí. A lo pendejo. ¡Ay! Ni el Freezer tampoco. ¡Vegeta LR! ¡Vegeta LR! ¡Sí, ya sé! O sea, a mí me salió uno Evolution, no me salió el Freezer. Este Gohan. Bueno, colecciono Gohan, entonces ni pedo. Bueno, este es el último. Yo, aparte, voy a hacer uno de Goku para poder traer 10 tickets y poder luego hacer un buen piso. Muy bien. Pero, vamos con el... ¡Venga! Con el gratis. Mayahoo. Mayakam. ¡Pechanísimo! ¡Pechanísimo! No, se fusionó, carajo. ¡Ah! ¡Se está trabando mi pantalla de allá! ¡No de aquí! ¡Ah! ¡Super Saiyan 3! Muchachos de Insta, saludos. ¡Super Saiyan 3! Majin Boom. Satan, Charlie. Trunkstein. Oye, creo que para hacer los showcase les vamos a tener que pedir el celular a alguien, güey. Sí, sí, sí. Parece ser que sí. ¡Carajo, Cartman! Gohan. ¡Wow! ¡No mames! ¡Metro Rashi, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ni pedo, güey! Bueno. Pues, no pasó en esta ocasión, pero bueno, haré mi último multisomo por esta ocasión en el de Goku. A ver si me sale el pinche bellito, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ya se nos daban afuera. Pero pinche el R que nadie quiere, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué chico que me salió! ¡Ah, no lo quería saber! No escuché, entonces me voy a sorprender. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué pasa? Super Saiyan 3. Y nada más. Super Saiyan 3. Ya está allí. ¡Uf! Venga, 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 muchachos. ¡Goku! ¡Ja, ja, ja! El hijo inútil. El maestro inútil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ok! Le puedo abrir camino. El gol de Freezer Ángel. Le puedo abrir otro camino. Eh, no estuvo nada mal. Entonces, no está mal. No está mal. Esa es una buena unidad. ¡Goku! ¡Goku! A ver qué pasa. A ver qué pasa, muchachos. Ni pedo, ni pedo. Venga. ¡Voten! Ya lo hice, güey. ¡Ten Chin Han, güey! Gracias, Alan, por la suerte. Este... ¡Bergamo! 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 Bueno, pues eso fueron los homos por esta ocasión, muchachos. Así es. No salió, pero esperemos en otro video nos salga. No, dejan de comentarnos si ustedes sí les salieron. Y díganos, por favor, cuántos de los Trunks SRs tienen ya. Correcto. Y bueno, no se les olvide compartir, suscribirse y comentar. Síganos en redes sociales también. Hacemos directos, como lo pueden ver. Y también hacemos otro tipo de contenido, Fighters, Dragon Ball Heroes. Son un poquito campechanos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, muchachos, en esta celebración, como siempre... ¡Gasten piedras! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.